buenas tardes amigos del facebook y de youtube aquí nos encontramos en otro proyecto aquí vamos a hacer la plomería para esta mobo home ahí tenemos lo que es la tubería que se va a ocupar esta es la trailer que se va a conectar hasta esta parte en esta parte de aquí es donde está el sure para lo que es el drenaje de esta mobo home hasta aquí va a caer el drenaje este es el drenaje principal hasta aquí vamos a caer vamos a hacer una excavación por aquí hasta llegar a la esquina de esta mobo home aquí vamos a dejar un clínico vamos a poner una llave en una esquina y vamos a hacer el recorrido hasta el primer caída de agua de la trailer y más para adelante esta otra esta trae dos caídas de drenaje y esta es la entrada de agua para la trailer ok mi nombre es andrés campos mi teléfono es el 480 1625 trabajo 100% garantizado para remodelaciones construcciones reparaciones palapas dragway pisos bardas etcétera etcétera cámaras de seguridad trabajo 100% garantizado cheque los vídeos en facebook en andrés campos o métase a la página en youtube reparaciones y construcciones campos para que pueda ver más vídeos gracias gracias m gracias adiós Gracias.